Por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, es el clima de hoy. Alclimátate. Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros. Está desayunando, muy buen provecho. Y es momento de pasar a todas las condiciones del clima en este martes. Y es que nos vamos rápidamente a la imagen de satélite para ver lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Y es que tenemos el huracán categoría número uno, Fabio, que continúa desplazándose en las aguas del Pacífico. Hasta el momento no representa ningún peligro, ya que continúa alejándose de las costas mexicanas. Así también tenemos la onda tropical número 11, que continúa dejando muchas lluvias, mucha inestabilidad, principalmente en el occidente, centro y sur del país. Así también un canal de baja presión que continúa dejando inestabilidad, nublado sobre el noroeste del territorio mexicano. Debido a esta onda tropical, es por ello que hoy tendremos la probabilidad de lluvia en nuestra Ciudad de México de hasta un 90%. Esperamos que la máxima solamente se eleve hasta reportar 23, 24 grados. Un ambiente muy fresco es el que estará dominando para el día de hoy. Y bueno, esas mismas condiciones predominan para el resto de la semana. Sin embargo, esperamos que para el día jueves baje considerablemente la probabilidad de lluvia hasta un 30%. Solamente se pudieran presentar lluvias a partir de las 7 de la tarde para este día jueves. Pero todo el fin de semana, probabilidad de lluvias. Así que a prepararnos, por supuesto. Hoy Monterrey llega a la máxima 34 grados. Guadalajara con probabilidad de lluvia. Toluca también. Estas mismas condiciones. Mientras que León se mantiene con un cielo despejado. Excelentes condiciones de cielo. Máxima de 27. Mismas condiciones se estarán generando también para Aguascalientes. Hoy probabilidad de lluvia continúa debido a esta onda tropical. Para Oaxaca, máxima de 26 grados. Cuernavaca se mantiene con estas mismas condiciones. Puebla y Mazatlán. Hoy también el puerto de Mazatlán con mucha inestabilidad y probabilidad de lluvias. Así que bueno, ya lo sabe. Espero que se divierta. Bella dama. ¡Hola! ¿Traigo el pilón? ¿Así? ¿Así? ¿Traigo el pilón?